El Partido Mundial 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 Los diferentes territorios Tienen su propia bandera Siempre lo han tenido Y es una demostración ¿Cierto? De su particularidad De su símbolo Cada bandera tiene su significado Tiene su sentido Cada color Tiene su sentido, tiene su significado Pero Hacia fines de los años 80 Principios de los años 90 Un conjunto de organizaciones Y Peñi, Lamiel Pensando En poder identificarnos como pueblo Como un solo pueblo Como una sola nación Que somos Comenzaron a plantearse la idea De un símbolo Que nos identificara en cualquier parte del mundo Cuando esa bandera apareciera Se dijera Ahí están los mapuches Un símbolo de reafirmación identitaria Colectiva Y comenzó ese proceso De conversar Entre Pumonco, Pumachi, Puerquén Pumientín Pumillatufe Dirigentes Comunidades de todos los territorios Cuenteche Nalche Huilliche Pehuenche Lafquenche Para discutir y definir Ese emblema Ese símbolo Quienes participaron de ese proceso Nos han contado De que llegaron muchas propuestas De cuál debía ser esa bandera Una comisión de trabajo Que pudiera recoger Y que esa bandera Finalmente pudiera expresar La particularidad De cada uno de esos territorios En sus colores En sus símbolos Y finalmente Salió la bandera Que hoy día conocemos Y vemos en todas partes Que la hemos visto flamear En las movilizaciones estudiantiles En la televisión Que la vemos incluso En los estadios Con la garra blanca De Colo-Colo Que la hemos visto Sobre todo Con los peñes Del Puelmapu El otro lado Hoy día Del lado argentino Y uno se siente Ahí están nuestros hermanos Ahí están Nuestra Lamián Haciendo patria Mapuche Con esa bandera Y el significado Recoge precisamente El Kimón Mapuche El Kimpira El Azul El Azul El Azul Tiene mucho significado Para nosotros No hay machi Que no tenga bandera azul No hay comunidad Que no tenga su bandera azul Está en todos lados y por qué está en todos lados y por qué tenía que estar en este emblema que nos representa a todos porque es el símbolo del universo es la totalidad es el el cielo azul pero en el fondo es el universo, su conjunto es la paz la armonía el rojo muchas veces siempre se asocia al rojo con la sangre es cierto tiene que ver también con eso con la sangre derramada en defensa de nuestro pueblo desde que llegaron los invasores españoles a nuestro territorio y que también después la derramaron con la invasión del Estado chileno y argentino en nuestro territorio hace finales de la década del siglo XIX es cierto representa esa sangre derramada y que hoy día incluso todavía pasa pero también significa la fuerza el poder significa el compromiso permanente por seguir siendo mapuche está también el color amarillo amarillo chof y el chof representa cierto el sol representa la esperanza representa la madurez está el blanco y el negro mil kakul en nuestra bandera y es la dualidad la noche y el día la lluvia y el tiempo bueno el equilibrio y se recoge por cierto todo esos conocimientos que está presente en cada uno de nuestros territorios en el kinún en el rakifón está el el verde karu y el karu representa nuestro territorio representa la naturaleza que nos da la vida representa el color de los árboles del pasto del territorio en el centro de nuestra bandera está el kulkun que en el fondo es es como la el resumen de los conocimientos más profundos que nuestros antiguos lograron articular y crear para explicarse su mundo para explicarse el narumapo y el buenumapo y el minchemapo para explicarse que somos un centro donde queramos que estemos pero también existe un puelmapo un picumapo un lafkenmapo y un guillimapo pero que cada persona y cada territorio y cada comunidad es el centro a partir del cual comprende su existencia que en este no viene en esta vida y en este territorio tiene un significado muy profundo nuestra bandera no es solamente que nos represente que nos identifiquemos sino también está expresado ahí los conocimientos la sabiduría de nuestra gente antigua y que hoy día la queremos seguir manteniendo personalmente yo agradezco la disposición la apertura la amplitud con que hoy día las autoridades y particularmente de esta municipalidad de Padre de las Casas su consejo municipal y su alcalde están haciendo en términos de hacer este reconocimiento porque yo recuerdo que cuando levantamos esta bandera por primera vez nos llegó represión y los guanacos se encargaron de mojar a cada hermano que levantaba la bandera en el año 92 aquí en Temuco otras eran las administraciones pero también otro el momento político y social que vivía este país cuando en todo el continente cierto se empezaba a hablar de los pueblos indígenas y que aún existían y también eran sujetos de derechos hoy día estamos en otro tiempo y es saludable es bueno encontrar que autoridades huinca hoy día reconocen la diversidad cultural que somos que nos constituimos y que esa diversidad es una riqueza y que esa diversidad y esos que son diferentes también tienen su emblema tienen su su bandera a partir del cual se identifican es saludable para la convivencia interétnica para la convivencia diaria la de las casas es una de las comunas que yo creo tiene una de las más altas poblaciones mapuche de la región por lo tanto es un buen signo el hecho de que hoy día autoridades de acá mapuche y no mapuche estén estemos participando de este importante histórico suceso para la comuna y para la región eso quisiera compartir con ustedes queridos hermanos también que ni que ni Gracias.